Están tan desesperados por buscarle algo ilegal al Real Madrid, aunque sea sin querer, que ya, bueno, le dan categoría de bombazo y de escándalo a cualquier cosa y lo que hace luego es el ridículo. Qué mañana más deliciosa, viendo como los que te justifican lo de Negreira y dicen que ahí no pasó nada, se vuelven locos por una posible alineación de vida que se ha demostrado que no, y aquí te lo voy a contar. Ha sido, vamos, enternecedor. Por cierto, se confirma lo de Camavingas, 15LB podrá estar en Manchester, ¿por qué? Porque estos tres días lo van a tratar, vamos, como si fuese aquello, el tesoro, que de hecho lo es, el tesoro, el vestuario del Real Madrid. Así que la preocupación ha bajado, pero nada de lo que hemos dicho antes nos vamos a retractar porque era un riesgo tener a ese hombre en el minuto 84, tal y como estaba el partido y contra quien nos estábamos enfrentando. Un equipo de Bordalas que encima se está jugando no descender. Venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz domingo, la mañana ha sido fantástica. Enseguida vamos con lo de la alineación indebida fake del Real Madrid ayer en ese momento del cambio de Camavinga precisamente, minuto 84, 85 del partido, pero antes vamos precisamente con el estado de salud de Camavinga, se le han realizado las pruebas, se ha confirmado lo del esguince leve. Por cierto, una cosa de la que no, como estábamos tan preocupados precisamente por el estado de salud de Camavinga, si llegaría, si no llegaría, si había que tenerlo en ese momento del partido ahí sobre el terreno de juego, etcétera, claro, yo, pero porque ya no lo estamos jugando nada y tal, no caí en la cuenta de qué cojones pasó con el VAR, ¿no? ¿Por qué esa jugada no se sancionó como roja? Están por ahí diciendo que no es roja por la altura del pisotón, pero ¿qué más dará la altura? Pues el otro día el mismo Camavinga, Bernardo Silva, le puso los tacos en el gemelo a la altura del gemelo, un poquito debajo de la rodilla y no pasó nada tampoco. Si es que, ¿veis cómo siempre le sacan justificación a cualquier cosa? O sea, siempre hay una circular, siempre hay una explicación, siempre hay algo por lo cual cuando no es la altura es la fuerza con la que pisa, cuando no es al revés, o sea, eso debió ser sancionado como roja y el Medea Jiménez este en el VAR, pues calladito como siempre, como nos han tenido acostumbrados durante toda la temporada. Sobre lo que va a pasar con Camavinga, porque habrá quien diga, ¿no? Caramba, si es un esguince, aunque sea leve, que son tres días, es que no da tiempo. Bueno, hay esguinces leves que van, si esto le pasa a usted o a mí, a ti o a mí, que yo nunca os trato de usted, pero quedaba como más rimbombante. Tenemos para bastantes días, ¿no? Pero en el caso de un futbolista profesional, pues mira, hay un hilo aquí muy bueno. De Real Dream 14, está muy bien el hilo, no lo voy a leer entero, pero os invito a que lo hagáis en Twitter. Aquí habla de las primeras pruebas en las que le hacían la comprobación de la prueba del cajón, la comprobación de si hay estabilidad, efectivamente la había. Y esto es muy interesante cuando dicen qué es lo que le van a hacer en los próximos días, ¿no? Tratamiento intensivo de fisioterapia mediante diatermia, terapia inductiva, terapia acuática, ejercicios activos de fuerza y propriocepción adaptados. Además, tratamiento antiinflamatorio oral. El dolor marca la evolución, incluso con dolor también se puede jugar, bueno, pues imagino que durmiendo un poquito a la zona, siempre y cuando no haya riesgo de que la cosa vaya peor y desde luego no se va a arriesgar al futbolista. Pero vamos, que puede jugar y que puede estar en perfectas condiciones. No sé yo si en perfectas, tratándose de un futbolista de 20 años, creo que muy cercano a ello, si estuviésemos hablando de alguien pasados los 30, desde luego no. Oye, que si no al final se le da a Vix Vaporub que haga así y ya está, ¿no? Como están diciendo por ahí los conspiranoicos de Narnia tratando de buscarle cosas al Real Madrid, ya llevamos varios días en los que con la recuperación de Modric de cara al partido de la final de Coppa y contra el City, decían que lo del milagro, el Vix Vaporub, de que Pintus en su día en Italia hizo no sé qué, de que tuvo que viajar a Serbia y allí pues debe haber un mago o el amo del calabozo tiene que estar ahí en Serbia para que este hombre se recuperase. Y están buscando una cantidad de cosas, o sea, los que te justifican lo del caso Negriera están haciendo, bueno, es que, atención, hay un tipo en Twitter, hay varios, hay muchos, ¿vale? Pero en Twitter hay un tipo que se llama Madrid Blaugrana, Madrid Blaugrana, ¿eh? Y este hombre decía esto, más lío. El Real Madrid en el cambio de Camavinga incumplió la norma y el reglamento. Si el Getafe denuncia puede perder el partido, ¡boom! Les encanta lo de boom, ¿no? Cuando, wow, es que esto es un escándalo y luego se queda en agua de borrajas, fijaos, también, pero bueno, este es un friki de Twitter, ¿eh? Pero es que, mundo deportivo y diario es por. Camavinga fue sustituido por lesión cuando ya se había producido el quinto cambio de Odriozola por Marco Asensio. El Balear salió y volvió a entrar, lo dan por hecho, ¿eh? En el campo puede haber alineación indebida. El Madrid pudo incurrir, menos mal que dicen pudo, ¿eh? En alineación indebida ante el Getafe. Odriozola en un principio entró por Asensio, pero finalmente el sustituido fue Camavinga por lesión cuando el once ya había cruzado la línea lateral. Y claro, lo dan por hecho, que cruzó la línea lateral. Vamos a, no con tecnología bien sports, va a ser mucho más fácil. Vamos a ver si Asensio cruzó la línea o no. Esto es lo máximo que avanzó Asensio. O sea, se quedó ahí cuando a la altura del cuarto árbitro, Ancelotti, le vemos ahí con el brazo extendido, dijo, párate, frénate, espera porque al que vamos a cambiar es a Camavinga. Hasta Rubén Uriah tuvo que escribir luego en Twitter, espera, espera, que he visto otra vez las imágenes y no ha cruzado el campo, ¿no? No ha cruzado la línea lateral de banda como se hizo el otro día el balón de Bernardo Silva, ¿no? Y todo el anti-Madridismo, ¡ah! ¡No puede ser, hombre! ¡Ay, que le queríamos quitar la victoria al Real Madrid y dársela al Getafe! Que por otro lado también, pues mira, le habría venido mal al Valencia. Con lo cual es que tampoco el Madrid habría salido perdiendo mucho. Pero vamos, es acojonante. Entonces hay que aclarar lo siguiente. Primero, que no cruza la línea lateral, no sale del campo. Pero hay quien dice, no, pero el Madrid ya tenía 12 futbolistas. Porque ya habéis visto que había entrado ya Odriozola. O sea, espérate, en Munuera este estaba con el brazo así diciendo, un momentito, un momentito. El árbitro no había autorizado todavía el cambio. Lo iba a hacer más tarde esa modificación de que quien saliese no fuese Asensio, sino Camavinga, y efectivamente al final lo hizo. Y el balón, el fútbol, el juego, no se había reanudado. Que ahí está la clave de todo. ¿Se reanuda? ¿Se ha reanudado? ¿Hay 12 tíos en el campo? Hostia, sí. Pero no se ha hecho. Que por cierto, hay que decir una cosa. Ya sé que es otro deporte, pero en el cuarto partido del Madrid en Belgrado, el partizán jugó en algún momento con seis jugadores. Y ahí no pasó nada, ¿eh? Fueron como segundos, ¿no? Al final del tercer cuarto o cuarto... Al final del tercer cuarto o del segundo. No recuerdo. Pero vamos, que sí, que en ese caso igual el Getafe podría haber impugnado el partido, ¿no? Pero en ningún momento con juego reanudado, con balón en movimiento, hubo 12 futbolistas del Real Madrid sobre el terreno de juego. El árbitro estaba al tanto de todo eso. Dio el ok a esa modificación del cambio, que saliese Camavinga, que siguiese Asensio. Asensio no traspasó la línea. ¿De qué coño estamos hablando? ¡Bum! ¿No? Es increíble, tío. Es maravilloso todo. Nada, que os vaya muy bien. Dadle like si os ha gustado este vídeo. Suscribíos al canal, por favor. Comentad, compartid. Seguid pasando un fantástico domingo y a la noche algo haremos ahí. Que os vaya bien. Adiós. Adiós.